De todo un poco, presenta a Leonel Lirio en Primera Clase. Muy buenas noches amigos de De Todo un Poco. Nuestra sección de Primera Clase, en la cual llevamos siempre el acontecer social, todo lo que acontece, todo lo que pasa en la República Dominicana, se viste de gala en esta noche, con la presencia de una joven comunicadora que desde hace un tiempo se ha adueñado de las actividades sociales que se producen en este país. Lo que no es importante, no sale en ritmo social. Lo que es importante, se hace más importante cuando aparece en ritmo social. Me siento muy feliz de compartir con mi amiga Mónica Gutiérrez Fiallo este espacio tan especial. Bienvenida Mónica. Hola Leonel, me gusta mucho estar aquí en tu programa hoy domingo. Me siento muy contenta, vemos todos el programa. Y habrá que ponerlo en ritmo social para que sea más importante, porque ya es muy importante tu programa, Leonel. Bueno, vamos a hablar de cosas importantes, con gente importante que produce en la noticia, ¿verdad? Recuerdo aquella joven maravillosa que yo decía, qué muchacha tan linda, ¿por qué no participa en un concurso de belleza? Cuando la veía en los programas de Socorro Castellano. Luego, de buenas a primeras, aparece todo este formato maravilloso que es ritmo social, dirigido por esta hermosa mujer y comunicadora, Mónica Gutiérrez. Me gustaría que fuera tú misma que nos contara cómo se produce en ti toda tu entrada a ritmo social y por ende el desarrollo que has tenido hasta ahora. Bueno, fíjate, Leonel. Tú sabes que yo soy arquitecta. Tú sabes que estudié mi carrera de arquitectura, que me encanta, con mucha ilusión. Y lo desarrollé por unos años con papi, que es arquitecto también. Pero también me gusta mucho la comunicación. Me gusta mucho escribir. Yo creo que yo soy un poquito conocedora del comportamiento humano, del alma humana. Me gusta ver lo que hacen las personas, qué alcanzan en la vida. Todas esas cosas me llevaron a la televisión primero y después a ritmo social. Mientras trabajaba en arquitectura, conocía Socorro, la conocía ya, pero conocía el programa, ¿no? Entonces Socorro me conquistó para que trabajara con ella en buenas... en entrega especial. En entrega especial. Primero era el otro, en entrega especial, que era un programa magnífico. A mí lo que más me gustaba era la lectura de noticias. Me parecía interesante por el dinamismo de la lectura y primero eso era lo que hacía. Comencé la lectura de noticias, después me fui con Socorro en ese programa tan bello que lo pasábamos de oro. Y entonces después pasé a ritmo social. Ritmo social surge como una idea de hacer unas páginas sociales, unas cuantas páginas sociales. No fue algo tan complicado. Me llamaron al periódico, me propusieron que hicieran unas paginitas sociales, como ellos decían. Entonces me fui involucrando a tal nivel que he dejado de lado la arquitectura, porque ritmo social me toma todo el tiempo. Y comenzamos a desarrollar estas revistas con una serie de entrevistas, una reseña de actos sociales, unas seccioncitas fijas que al principio yo misma hacía. Ya hoy en día tengo colaboradoras que las hacen. Y como tú dices, la gente lo ha acogido pues maravillosamente. Yo misma no pensé que ritmo social iba a tener el auge que tiene, ¿no? Y la gente le encanta, la gente pelea porque uno vaya, la gente se siente contenta cuando ve que sale. Si me decía una amiga mía, experta en comunicación, que la noticia social nunca pierde vigencia, que por eso se pueden tener los actos sociales archivados. ¿Cómo te haces tú con esa gran cantidad de actos sociales que se celebran en un país tan extremadamente fiestero como el nuestro, para poder mantener porque todo el mundo quiere salir en ritmo social? ¿Cómo puedes tú, como editora, para que la gente no se sienta culpable, tratar de darle a cada quien su importancia? Bueno, fíjate, Leonel, eso es un poquito difícil, porque aunque hay muchos actos sociales que no pierden vigencia, como tú bien dices, todo el mundo quiere salir, no en 15 días cuando sale ritmo social, ellos quieren salir al otro día, ellos quieren que le hagan un ritmo social especial para ellos. Pero lo que hacemos es que hay unos actos sociales que pueden esperar. Hay actos sociales como cumpleaños, como reuniones, que no pasan de moda, que no pierden vigencia. Pero hay otros como aniversarios y cosas ya más públicas que tenemos que darle salida inmediata, o cosas que pasan de moda por la temporada de frío, la temporada de playa, y a eso sí le damos una salida rápida. Pero hay muchas otras cosas que ustedes ven que salen en ritmo social un poco tarde, a veces uno o dos meses después, porque además tenemos una cantidad de publicidad tremenda, Leonel, y tenemos que darle entrada a la publicidad. Del éxito en la publicidad ha dependido que ya la revista venga agrapada, venga full color, con una presentación que ya puede ser un ejemplar de colección en todas las casas, ¿verdad? Bueno, definitivamente el éxito publicitario que ha tenido el ritmo social ha influido muchísimo en el boom, en el apoyo que Listing me ha dado, en la inversión que se ha hecho en ritmo social. Pero fíjate, Leonel, es curioso, que es bueno también saber que el ritmo social no surgió como algo para hacer dinero. Para vender. No. Surgió como para darle apoyo a Listing, para darle caché, vamos a decir que caché, darle para que los clientes se sintieran competidos. Como soporte más bien de lo que es la sociedad. Y también eso, y para crear como un núcleo que saliera, que venga gente linda, porque definitivamente el ritmo social, ese es su punto objetivo. La beautiful people, como se llama. Sí, porque hay para todos, ese es nuestro punto foco, claro. Y la gente le gusta también por eso, porque como ellos quieren sentirse parte de lo que nosotros le llamamos la gente linda, pues entonces quieren salir del ritmo social. ¿Cuántas propuestas tú recibes para la gente poder salir en la portada? Yo sé que se hace con un criterio de selección muy correcto y propio, como todo lo que hace Listing Diario, y como los medios que ustedes, todas las demás publicaciones que ustedes dirigen. Pero ¿cuánta gente llama a Mónica Gutiérrez, así un chismecito, para decirle, yo quiero salir en portada, ¿cuánto cuesta? Bueno, fíjate, hay muchas personas que nos llaman y nos preguntan cuánto cuesta. Se le dice repetidamente que el ritmo social no tiene ningún costo, que es totalmente gratuito. Pero si tú supieras que en la portada son los menos que han llamado a decir cuánto cuesta, porque quizás tienen un poquito de miedo, como se elija o algo por el estilo, pero adentro nos llaman diariamente y nos preguntan, por favor, tengo una actividad, ¿cuánto cuesta? Yo pago lo que sea, ahí sí. Pero en la portada, pues no nos llaman mucha gente y nos preguntan cuánto cuesta. Ah, se nos ha dado el caso, pero no son los más. Y cuando las personas llaman y el evento califica, pues nosotros vamos, no tenemos ningún problema. Quiero compartir esta entrevista con Mónica, con sus colaboradores, con Lady, la chica que siempre está en todos los eventos cubriendo, trabajando como una hormiguita, tratando de darle la importancia que amerita a cada quien, con Justo, sus otros asistentes y todo el equipo, que son la gente que dicen, llegó ritmo social, la fiesta cobró importancia. ¿Verdad? Por último ya, Mónica, para terminar, me gustaría, tú sabes que el tiempo en televisión es muy corto, me gustaría, ¿cómo te sientes tú como joven, emprendedora, luchadora y trabajando en un medio tan importante como el Listín Diario, cuando se dice que el ritmo social es el hola dominicano? Bueno, la verdad es que yo me siento muy complacida y muy orgullosa, porque de una revistita que nació bien pequeñita, a lo que es hoy ritmo social, a la acogida que ha tenido, yo me siento sumamente orgullosa y feliz, y así quiero que siga siempre creciendo. Me siento muy feliz de poder compartir contigo este espacio, te deseo todo el éxito del mundo y que de ahí, desde el ritmo social, salgan todos tus proyectos importantes de vida que tienes como ser humano. Es un placer tenerte a ti, una joven emprendedora y de primerísima clase como todo el que aparece en esta sesión.